... Soy Andrés Duprat, soy el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos en la muestra que dedicó el Museo Auguste Rodin, el gran escultor revolucionario francés. Es una muestra curada por la directora artística del Museo, Mariana Marchesi. Y tiene la particularidad que reúne todas piezas que son del acervo del Museo. Y esto puede ser una novedad para el público porque es uno de los museos que tiene más piezas de Auguste Rodin en el mundo, ni hablar en la región. Eso se debió a que hubo una relación realmente directa entre el primer director del museo, Schiaffino, con el propio Auguste Rodin. Entonces fue él quien adquirió algunas piezas en su momento, quien gracias a su amistad y su relación... ...hizo que tengamos en la plaza de los dos congresos un pensador, una réplica del pensador... ...o una escultura de Sarmiento aquí en Zona Norte. O sea, trabajos como el de Sarmiento, encargos específicos que hizo Rodin, que no vino a Buenos Aires... ...pero sí trabajó a partir de imágenes de Sarmiento. Entonces esta muestra se suma a conmemoraciones porque es el centenario de la muerte de Rodin. Entonces, con Epicentro en París, en el Museo Rodin y en el Gran Palais, que hicieron una gran muestra dedicada a él. También se hicieron en el Metropolitan, yo tuve oportunidad de ver la del Metropolitan... ...y la de varios museos importantes en el mundo. Y el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina se sumó a esa conmemoración con esta exposición... ...que reúne 23 piezas del artista. Porque nosotros tenemos piezas realmente muy importantes de Rodin, como El Beso, que está detrás mío... ...y, bueno, bocetos, muchas esculturas que hizo Rodin para el infierno del Dante. Realmente es un museo que normalmente expone piezas de Rodin en el guión permanente... ...pero no esta cantidad. O sea que en esta muestra sacamos a la luz algunas piezas que hacía años que no se veían. La propuesta de Mariana Marchesi fue reunir dentro del recorrido del guión permanente del museo... ...esto no está en un pabellón aparte, sino que está, digamos, articulado con la colección permanente. Ella lo que hizo muy inteligentemente es desdoblar la muestra en una muestra de Rodin específicamente... ...y después en una sala a pocos metros de aquí, lo que hizo es reunir escultores... ...que de alguna manera han abrevado de las enseñanzas y de los postulados de Rodin argentinos. Entonces uno puede ver un poco la escuela de alguna manera, de una manera informal... ...porque no es un tema escolástico, que la estela, digamos, que dejó este escultor... ...que realmente se separó del naturalismo, para quien no conoce la obra... ...para ser un artista realmente como fueron los impresionistas en pintura... ...cargando de subjetividad la pieza, más que tratando de emular a la perfección una realidad. La muestra, en principio, la teníamos planeada hasta fin de febrero, pero también es muy exitosa... ...y como es parte del acervo nuestro, no es como otras muestras temporarias que uno tiene que devolver, lamentablemente... ...la vamos a extender hasta abril, porque creo que arma una sala Rodin... ...que es un artista, si bien francés, muy significativo para Argentina. ¡Gracias por ver el video! ... Gracias.